Gracias, estamos aquí en la Alberti una vez más, una librería que queremos mucho en Tres Hermanas y hoy nos toca presentar el vuelo de reconocimiento de una de mis autoras que ya es una de mis autoras porque ha escrito libros infantiles, que es María Castro y con ella vamos a pasar un rato agradable, sobre todo porque va a sostener un coloquio a ver qué nos depara con Ernesto Calabuch, que es también autor de la casa y también autor de aquí de la Alberti, que sé que vosotros los queréis mucho a los dos y yo estoy deseando, bueno, que desgranéis los relatos porque a mí yo los descubrí en su momento luego los volví a leer, luego hubo que corregir, bueno, las cosas, las pocas cosas que se corrigen a los buenos autores pero después, no lo suelo hacer, pero ya está el libro en imprenta y entonces lo cogí y me lo leí y que eso no lo hago porque si descubro una rata, entonces sufro así como unos grandes males y lo disfruté tantísimo, que espero que vosotros, los lectores que estáis hoy aquí con nosotros en la Alberti y los que estáis a través del Instagram de la Alberti celebrándole sus 40 años de encuentros pues los disfrutéis tanto como yo los he disfrutado como editora para mí es un orgullo que seas una autora de mi editorial y nada, os dejo con ella porque vosotros habéis venido a escucharla y los que estéis en casa también lo que queréis es escuchar a ambos discutir y dialogar sobre el libro Muchas gracias Cristina Quería también dar las gracias a Alberti, a todo el equipo, a todos los que habéis venido los que están viendo nuestras redes y a Néstor por presentar y bueno, a ver qué tal vuela este libro esperemos que bien y bueno, yo ya estoy preparada Muy bien, bueno, buenas tardes ¿Se oye bien? Sí Hace parte de mí Bueno, primero agradeceros que estéis aquí y también a la gente que nos está viendo online y bueno, pues parecen palabras así que se dicen siempre pero yo cada vez que vengo a la Alberti estoy muy agradecido porque aquí hemos venido muchas veces a presentar libros propios a presentar a otros autores, a conversar o simplemente a estar en el público y participar o escuchando o en el coloquio que se hace entonces siempre hay muchas librerías en Madrid pero es verdad que siempre uno se siente aquí cobijado y muy a gusto entonces pues a mí también es muy bonito estar aquí presentando el libro de María y bueno, vamos a empezar con este vuelo de reconocimiento y a mí ya la palabra reconocimiento me parece muy bonita porque esta mañana pensaba, ¿no? cuando un avión hace vuelos de reconocimiento muchas veces es la primera vez o sea, el verbo reconocer que parece que vuelves a conocer algo que vuelves a ello y se llama muchas veces cuando un avión dice voy a hacer un vuelo de reconocimiento es la primera vez que ve el lugar, ¿no? entonces con ese juego del conocer y el reconocer este libro juega también un poco al engaño porque vuelo de reconocimiento parecería un planear sobre unos temas, sobre unas historias y cuando uno entra en el libro ve que no solo pasa el avión por encima sino que después pues en los cinco relatos que componen el libro que bueno, vamos a mencionarlos que son el combate el alto del dolor solicitud memoria, olvido y perdón y horizonte, ¿no? pues en estas cinco historias lejos de que sea un sobrevuelo un vistazo lo que hay precisamente es un tejido sabemos que tejido y texto tienen mucho que ver entonces hay un buen tejido que es algo que se agradece en los libros porque sabemos que más o menos escribir podemos escribir todos, ¿no? o sea, bueno, pues dominar la sintaxis y conectar palabras y frases, ¿no? pero lo difícil es realmente trabar las cosas, ¿no? trabar las historias contarlas con la medida precisa y esto está en estos cinco relatos entonces yo, bueno, para empezar un poco quería hablar de María Castro como una autora que bueno, hasta ahora ha sido más conocida por sus libros de infantil por los libros de Moca por el León de Candela pero a mí me da la sensación de que tu escritura, digamos, para adultos era previa aunque luego te has dedicado a hacer estas colecciones infantiles eres una persona que ha escrito mucho desde lo mío antiguo y temas de adultos no solo temas para niños, ¿no? sí, lo de desde lo mío antiguo no tanto como yo no me importa decir mi edad pero... desde hace mucho claro lo escribo desde hace mucho, sí lo que pasa es que publicar requiere una energía diferente y prepararte para publicar etcétera requiere un tipo de energía diferente aparte de que yo hace poco leí una cosa de Amparo Serrano de Aro hablando de las artistas las mujeres artistas y decía una cosa que era muy interesante que es que curiosamente las mujeres artistas o es una producción muy temprana o es una producción muy tardía porque hay una edad intermedia en que las mujeres desaparecemos desaparecemos porque estamos en el tejido pero en este caso en el tejido de la sociedad de los hijos la crianza y tal y eso es verdad que exige un tipo de energía que muchas veces nos ha impedido a lo mejor hacer otras cosas bueno, mi caso es el de tardío en el sentido de publicar pero no de escribir y bueno, pues eso es verdad o sea, que si es de la criatura y tardía a la hora de publicar pues no de escribir muy bien bueno yo he estado destacando de tus relatos la trama, el tejido también una cosa que descubre el lector es la intensidad no son historias no son historias que digamos que resuelves aunque el libro contenga solo 5 historias pero son historias las que entras al fondo y eso bueno a mí me parecía yo disfruto mucho en estos libros que uno va viendo como una historia se cuenta con el detalle preciso y es curioso que tú al inicio pones una en el inicio pones una cita de Marina Esbetayeva que dices lo conocemos todo de la vida la barraca la chusma y el mercado los poemas desde la montaña surgen así lo conocemos todo yo me acordaba de otro gran poeta que es Rilke el poeta checo alemán amigo de ella y que él decía en un momento en las energías de Duino dice algo como acaso estamos aquí para decir casa puente fuente puerta jarra árbol entonces yo creo que tú tienes una una inclinación digamos a usar bien las palabras y a precisar a nombrar el mundo con cuidado es así te parece que tienes como una necesidad lo que llamaba gente de solidez de especificación de contar las cosas bien muchas gracias la cita de Marín es que te llevas porque claro la vida es todo eso no solamente la gloria o tal y la vida está hecha de todas esas pequeñas cosas y eso realmente sí que creo que lo intento en los relatos es te metes en un personaje y cuando te metes en un personaje tú cuando estás en tu casa estás viendo la copa estás viendo el agua estás viendo y eso es lo que contribuye a que entiendan a tu personaje entonces yo cuando me meto en el personaje de cómo escribir pienso que estoy en una cocina por ejemplo en mi casa pelando judías y entonces pues estoy pelando las judías y entonces todo ese tipo de detalles pueden ayudar a que el lector también se meta yo por lo menos es lo que como lectora también de otros libros me gusta que me arropen y que acabes metida en un mundo y eso es una de las cosas como lectora que más me gusta entonces bueno me gustaría haberlo conseguido en estos relatos si eso hay que decirlo de pelar las judías en el cuento que se llama Solicitud que está ambientado no lo vamos a empezar por el tema es mi favorito está ambientado en la Alemania ahora tienes que decir porque está ambientado en la Alemania en la que se promulgan las leyes antisemitas y entonces hubo un montón de personas que se venían por alemanes que eso es una historia increíble que alemanes que en la primera guerra mundial eran héroes de guerra y habían sido condecorados y que no pensaban especialmente en su condición judía en la segunda pasan a ser enemigos y perseguidos y bueno luego hablaremos de este relato pero decía porque tú has comentado lo de la cocina y las judías y justo el comienzo de ese relato es una mujer aparentemente rubia muy guapa tal que ha tenido hijos con un judío y entonces como han salido estas leyes que son una locura ella le cuesta pensar que no es una alemana pura que sus hijos no son alemanes puros y curiosamente está limpiando unas judías en la cocina de las judías de comienzo no es una cosa a propósito es porque realmente me imaginaba a mí misma limpiando las judías o sea no pensé en los judíos ¿sabes? de repente parece un poco metafórico pero no era mi intención lo que pasa es que claro los lectores luego son libres de interpretar las cosas como ellos les llegan entonces bueno pues mira ya has visto eso pues me parece muy bien yo hablaba de tu gusto por contar las cosas bien y el primer el primer relato que es un relato que se llama El combate que describe un combate de Legras del famoso boxeador cubano español en el año 68 que tú no habías nacido por cierto casi yo sí y entonces es un combate por el campeonato del mundo en Gales y entonces yo hablaba el gusto por contar y quería leer cómo empieza el libro realmente para que los lectores puedan darse cuenta de que ya apetece leer ¿no? apetece leer ¿no? cómo empieza el combate empieza diciendo aquel verano del 68 hizo mucho calor mucho más del esperado sobre todo allí en Inglaterra un país en el que basta que el termómetro pase los 16 grados para que las mujeres se apresuren a quitarse las medias y se calcen las sandalias que les permiten lucir sus cuidadas uñas pintadas preferentemente en Naranja Chillón el color de moda de ese año de irreverencias ¿no? a mí ese año de irreverencias de aquel Londres de los 60 ¿no? tan irreverente ¿no? entonces ya esto el empezar una historia sugiriendo ¿no? sugiriendo y dices bueno pues es un verano caluroso sí y aquí ¿qué va a ocurrir aquí? ¿no? bueno yo me inventé lo del color naranja porque me parecía si pienso en el Londres de los años 60 el naranja el rojo son esos tipos de colores brillantes que guardas un poco como la época de los Beatles en finales de los años 60 y me gustó y me pensé en ese color como un color llamativo que me parecía bonito para poner ¿no? sobre este relato bueno yo no tengo ni idea de boxeo entonces no tengo ni idea pero ni idea y además es que tampoco me interesa o sea es muy triste pero realmente incluso después de haber escrito el cuento tampoco es un deporte que me entusiasme pero pero me interesó la historia de unos periodistas en la España de los años 60 que son corresponsales o no corresponsales en Londres y tienen que ir a cubrir el combate de la guerra y entonces hay un poco un dilema moral porque claro ellos están ahí en ese Londres alejado de la España de Franco ¿no? libres y tienen que mandar una información de un combate que bueno podría ser simplemente un combate pero es algo más que un combate porque bueno el régimen igual que la 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 pues era un alabado de imagen externa para el régimen entonces es un poco la situación de sentirse utilizados pero por otro lado esa juventud esa libertad de ese Londres ¿no? de ese contraste tan grande con la España de los años 60 ¿no? para ellos pues eso era una cosa que me llamaba la atención era una de las cosas que quería sacar no sé si estoy perfecto de hecho en este relato el protagonista es un joven corresponsal español ¿no? que me dices que llegaste a Londres para cubrir esta noticia para vivir allí aprender rápido el idioma y es curioso porque a lo largo del relato hay una una especie también de canto junto con esta historia de la España la España aquella tan anticuada y tan y tan fosilizada frente al Londres vivo por otro lado hay un hay un un elogio un canto que no se dice porque tú lo muestras no lo dices lo muestras al buen periodismo al periodismo de raza ¿no? entonces tú también eres periodista yo creo que esto está en el libro ¿no? esta especie de añoranza de un periodismo de a pie de calle todavía como de reportero que se informa que busca las fuentes ¿no? sí bueno yo ahí tengo el privilegio de que mi padre era periodista y entonces pues me contaba muchas cosas de su época de periodismo de periodista y claro no tiene nada que ver con la época de medio en día entonces los retos eran completamente diferentes la verdad que buscaste la vida de una manera diferente y entonces claro eso me ha servido mucho para poder enmarcar el cuento ¿no? porque como era la vida de un periodista en esa época que no tenías el móvil o podías mandar la información lo que tú mandases en España se lo tenían que creer si tú te inventabas que había un tío haciendo no sé qué no había no iba a haber 200 imágenes y iba a salir al día siguiente no mira esto que contas mentira ¿no? entonces pues tenía un punto romántico de aventura ¿no? que es muy muy atractivo y que combina muy bien nada más con esa época claro y bueno es un cuento que otra cosa me sorprende aparte de cómo está escrito y lo que cuenta que a mí me da pena que no esté aquí Guillermo Guillermo Busutil porque Guillermo Busutil que es otro de los periodistas que quedan de raza empezó haciendo crónicas de boxeo entonces lo sabe todo de boxeo claro pero ese es el problema no pero lo hubiera convencido igual le dice el jazz no es así es que me estuve viendo un montón de documentarme para este cuento porque a mí una de las cosas que más me gusta es la documentación me estuve documentando y me veía un montón de vídeos porque no sabía ni cómo eran los golpes del boxeo no sabía ni cómo era ni cómo se movían los boxeadores entonces me estuve viendo un montón de vídeos de cómo se mueve cómo es por eso hay una de las escenas que es la que Andrés Antonio no tiene ni idea de cómo es un combate y entonces Andrés le explica cómo son los golpes de boxeo y tal porque en realidad era algo que yo misma había tenido que informarme y que preparar para poder resultar como dices todo el tejido claro es que esa documentación ese gusto por contar las cosas la verosimilitud y es que hay causa desde cómo va vestido el señor este el rajat el indio que el hindú que vende en la tienda de enfrente a la forma de vestir de la época cómo es la casera del apartamento cómo es el momento político-social cómo eran los problemas económicos con el gobierno laborista de Wilson la meteorología que uno habla de calor tremenda las noticias eso sí que también me lo inventé lo que pasa es que luego un día viendo pero luego un día leyendo una cosa y digo anda si es verdad que toca el relo de 2008 la idea es tienes que ser capaz de equilibrar lo que te inventas para que resulte verosimil tienes que cumplir ciertas normas si lo he conseguido pues es fantástico que no sepa diferencia tú aquí está muy bien muy bien tratado también el tema de cómo para un periodista español bueno en el caso de este corresponsal ya está también en Italia que también hay una alabanza de Italia pero tú cuentas cómo estos personajes solo cuando veían con distancia porque claro cuando uno vive en una dictadura da por bueno que ese es el marco legal el marco espiritual digamos como aquí hablaban tanto de la el espíritu eso pero claro está muy bien encontraste este una vez que sales fuera puedes seguir defendiendo esta cosa de honor patrio y de tal que parecía por cierto era Legrá es que me acuerdo ahora yo estaba en los años finales de los 90 en el parque del retiro corriendo y estaba en la bahía en la bahía del retiro estirando haciendo estiramientos y veo un señor mayor con un chandai que no existe ya que es como café con leche con una franja franja así y tenía la pierna puesta muy en alto en el muro y digo es Legrá es el boxeador que ya tenía sus 70 años o sus 60 y muchos y le pregunté es usted Legrá tal y sí me dio la mano y hablé un poco con él y entonces hasta los ejercicios que hacía eran de otra época hasta los estiramientos que hacía con rebotes y con cosas que eran como de otro mundo el mundo este que cuenta hasta aquí y entonces en este contar como eran las personas de esa época hay también una cosa generacional que en la página 17 tú dices hablando de este protagonista tú dices todo el que ha logrado sobrevivir al hambre al frío y a la muerte tiene sobrados motivos para confiar en sus fuerzas parece muy bonito entonces tú crees que esta gente estaba hecha de otra pasta realmente este tipo de personas que llegaban a un lugar aprendían el idioma luchaban es muy es difícil porque claro cada época tiene sus momentos y sus dificultades y a nosotros nos puede parecer es verdad que España había vivido una guerra civil que eso es algo tremendamente duro y que esta generación pues ha nacido digamos en la posguerra han nacido ya solamente conociendo lo que es una dictadura no han vivido y han pasado en España se pasó muchísimo hambre y se pasó muy mal y claro ahora yo me acuerdo por ejemplo mi padre me decía es que vosotras no sabéis lo que es pasando es verdad nosotros no sabemos nosotros es una generación privilegiada no hemos vivido guerras las guerras digamos que así por televisión no hemos vivido guerras cercanas hemos tenido unos años de prosperidad y entonces en ese sentido claro que es un contraste muy grande con esa otra generación entonces parece que ellos sí que eran nosotros a lo mejor cualquier cosa de repente no voy a poder con esto y luego valorar una conversación me iba casi con Hanare que Mary McCarthy se ponía en plan dramático cuando le pasaba y decía yo lo había muerto en un campo de concentración y entonces en un momento le dice a Hanare y dice bueno la verdad es que no sé por qué pienso que eso sería lo que me tocaría vivir eso es una tragedia descomunal entonces es verdad que nosotros no nos hemos puesto a prueba en una situación física incluso de hambre de penalidades de ese estilo entonces claro que de hecho Hanare ya que lo mencionas sí estuvo en un campo de concentración lo que pasa es que tuvo la escuela que queda en Francia y no estaba todavía terminada las vallas entonces se subió una bala de paja y con otra y hubo un momento que dijo puedo correr y escapar y al final acabó en Estados Unidos pero por azar porque el azar podía haber hecho que no saliera allí sí con pariente de azar pero también la decisión de ser valiente es decir pues venga salgo corriendo y me arriesgo eso también es un tema claro este tejido que decíamos al comienzo que hace una cosa que me parece delicioso también es cómo era el mundo de los corresponsales españoles y las anécdotas que cuentas de ellos y luego cómo era el pub donde se reunían los españoles y donde realmente había pilotos de Iberia que estaban bebiendo hasta altas horas y al día siguiente volaban que hoy en día sería impensable era como una cosa de no sé yo hay que hacer una encuesta ahora bueno era un mundo en el que la gente fumaba claro no se nos ha olvidado eso pero bueno de fumar y todo una cortina de humo y los niños en medio no pasaba nada era muy diferente ahora claro y ahí tú cuentas incluso corresponsales que estaban en Inglaterra en saber inglés cuando cuentas sí a ver claro eso guarda relación con el tema de que la información solo llegaba a través del corresponsal que enviaba a su crónica y entonces pues había un corresponsal que que sabía francés pero no sabía inglés entonces él esperaba que saliera el periódico en la edición de francés al periódico traducía las noticias y la mandaba y en España no enteraban porque claro no asistía hasta que mediante y entonces pues bueno ese tipo y claro se cubrían entre ellos o sea nadie nadie delataba nadie era todo como si uno tenía que marchar o tenía que hacer alguna cosa familiar y vuelves a España o a algún otro sitio pues los otros mandaban la crónica como si fuera él y no pasaba nada ese tipo de cosas antes tienen todo vigilado con el móvil con las redes sociales todo el mundo sabe dónde está todo el mundo pero antes no sí bueno te voy a hacer una cerrona para que leas un pequeño fragmento tú hablas de que este corresponsal antes estuvo en Roma y hay un elogio de Roma y hay un fragmento muy largo que me gustaría que leyeras sobre lo que significaba Roma para un español de esa época como podía ser este corresponsal cuando empieza la última palabra aquí está marcada en Roma la vida no era un pecado ni la culpa se arrastraba por las calles persiguiendo a los incautos los colores de la ciudad desde la colina del Giannicolo aunaban en su serena belleza lo pasado y lo que quedaba por venir la gente disfrutaba hablando viviendo saboreaban las historias porque todo tenía su tiempo y su momento había que contar las cosas bien y bien significaba que no solo había que explicar lo que había ocurrido uno no podía limitarse a los hechos era importante también detallar el ambiente las reacciones los gestos hasta la luz todo todo formaba parte de lo que un italiano consideraba digno de atención desde el tendero hasta el vedel de la facultad aquel tipo hasta entonces enfundado en su eterna bata azul que le explicó una mañana que para llegar a la biblioteca tenía que encontrar una calle donde se trovanos y alberi que cercan el chelo donde se encuentran los árboles que tocan el cielo mientras sus brazos extendidos hacia arriba se convertían en ramas inalcanzables agitadas por una suave brisa y que ve de él en qué parte del mundo te da una dirección así aparte de lo poético que es también como que yo te conozco también es como un ideario para ti de vivir y de contar porque se pierde ya que estamos aquí Margarita era tan querida que decía se pierde la señal ese libro tan bonito que se pierde la señal que es como el avión que va despegando y llega un momento que ya no lo ves se pierde la señal y también se ha perdido un mundo el Corriere de la Sera que hacía esas crónicas poéticas que mandaban al corresponsal del Corriere al Tour de Francia y no sabía ciclismo pero daba igual porque el tío era tan bonito como lo contaban que era como una especie de lenguaje bélico poético era disfrutar de las palabras saborearlas de las cosas que te contaban sentarte a escuchar una historia mi padre era un gran contador de historias a mí me encantaba escucharle me levantaba con la mañana y me decía ven siéntate que te voy a contar me contaba alguna cosa y me encantaba y eso pues yo lo he vivido ese disfrutar de escuchar una historia eso es algo muy bonito hoy en día con todo lo de los móviles y tal las cosas se están empezando a perderse no se sabe lo que ocurrirá en el futuro pero sí que es verdad que hoy en día parece como que tienes que darte prisa porque como que darte prisa ya han cortado y ya no van a seguir escuchándote entonces pues bueno yo sí que sigo disfrutando de eso pero también de que me cuenten a mí o sea es decir que al fin y al cabo eso es la literatura escuchar historias y mantener esa cadena de la humanidad que nos vamos contando nos vamos contando desde las cuevas cuando se contaban las historias y tenemos esa cadena humana que nos una a todos tenemos que transmitírselo a los siguientes tenemos una responsabilidad que es que llegue todo el flujo vaya llegando entonces pues creo que eso es lo más bonito que sea de la historia sí incluso y después de todo que hemos pasado estos años con la pandemia y todo un descubrimiento bueno por nombrar algo bueno que se ha hecho es hasta qué punto las historias nos reconfortan sean contas sean de viva voz sean leídas sean vistas en una película yo me acuerdo por contar una cosa personal que dando planes de filosofía cuando pasó el confinamiento un alumno de cuarto de la ESO yo entré en clase y estaba hablando y de repente me dice Ernesto es que tú cuando nos hablas nos tranquilizas entonces yo le dije mira si llegas a saberte muy bien Platón Aristóteles me valía lo mismo o menos que esto porque pensar que en esta situación que estábamos mi manera de hablar o mi manera de comunicarme era tranquilizadora para mí era un logro igual que conseguir que se supiera un autor concreto de filosofía entonces creo que eso no se puede perder la sensación de que nos tienen que contar historias porque nos redimen nos salvan nos acompañan yo creo que por mucho que las redes hayan cambiado muchas cosas hay esa necesidad entonces yo tengo la esperanza de que son pases la historia de la humanidad siempre pasa por pases pero que siempre cuando viene una buena historia se acabó yo veo en los niños yo como he escrito cuentos infantiles en los niños lo he visto mucho sacas un libro y te empiezan a contar y se quedan todos y todos quieren saber y cómo sigue y luego cuando acabas el encuentro y luego qué pasó entonces eso es algo que lo tenemos lo tienen los niños y lo tenemos los adultos también y lo que pasa es que nos hemos puesto las cosas muy difíciles queremos atender a muchas cosas pero yo creo que sí que terminan claro bueno pues en este combate que tú describes de Legras contra Winston que era galés y el combate era en galés y él ya venía tocado al galés lo habían puesto todo en bandera claro pero tú ahí describes que hay un pasaje prohibioso que es el de la embajada española antes del combate esta especie como de honor patrio que en realidad tú lo que criticas no es tanto el patriotismo como el patrioterismo el patrioterismo si es la utilización la utilización la utilización claro es a ver la bajada es la cosa que me inventé yo no sé si hay un salón así ni nada de eso pero bueno sí que hubo una excepción o sea yo estuve formándome de todo y claro evidentemente para Franco esas cosas ¿no? el fútbol esas cosas que de repente los regímenes dictatoriales utilizan para dar una imagen externa y les funcionan y a la verdad lo utilizaron o sea para eso lo que pasa es que es verdad que él tuvo que pelear contra Augusto que el pobre estaba ya de capa caída porque era ya estaba en su fase ya de declive ¿no? tal y entonces pues no sé hasta que yo no sé no entiendo mucho de estas cosas no sé si eso estaría apañado ¿no? Alejandro que tú sabes más de esas cosas igual no no creo no crees lo único que puedo decir es que el anciano alegra que vio Ernesto tenía 55 años en esa época la más que como tú tenías como tú tenías 30 y pocos te parecía un poco pero le ganas de 43 o sea que tenía tendría 55 ¿no? lo viste acabas acabas de un día la percepción del tiempo tan innecesario es curioso como se percibe la edad es verdad bueno también es verdad que los 55 vamos a decir la frase no es lo mismo no son los de ahora tranquilo bueno pues claro en esta recepción que está en juego ahí se ve hasta el punto en España se enfocó como un asunto de honor patrio y sale la madre invencible sale sale trafalgar sale Gibraltar ¿no? como una venganza o sea si le agragan a Winston vamos a vengarnos por Gibraltar una locura pero también cuando por ejemplo Argentina Inglaterra era por las Malvinas o sea que eso lo han utilizado mucho en política se utiliza mucho en el fútbol o el deporte que sea para vengar el agravio correspondiente y este corresponsal que le va asqueando progresivamente el mundo del que proviene y las proclamas de este estilo se podría decir que el combate que se llama así el texto dentro de ese combate hay otro combate que es el del corresponsal consigo mismo con su ideología con su propia sí esto es la idea un poco no solo hay un combate de boxeo hay un combate personal es que es muy fácil juzgar a posteriori todas las cosas no la historia la gente toma las decisiones y las toma en el momento y hay que tomarlas en ese momento no vale decir no, bueno, no ahora la voy a tomar no vale ya entonces yo siempre he pensado bueno, yo soy misaltreana ya lo sabes y me considero que evidentemente nos constituimos por nuestras nos conformamos con nuestras decisiones lo que pasa es que otra cosa es que nos juzguemos por esas decisiones o nos juzguen por esas decisiones y eso ya me da un poco más por lo que te digo porque es que tienes que estar en ese momento tienes que estar ahí y la tienes que tomar ahí no vale después igual que la solicitud la mujer esa alemana puedes decir ¿por qué no se marcharon muchos judíos? ¿por qué ella decide? ¿quieres que? sí, sí, claro claro esta mujer con las leyes se han aprobado las leyes de Nuremberg y ella estuvo casada hasta divorciada con un judío y tiene tres hijos entonces según la aplicación de las leyes de Nuremberg que establecían todas las genealogías por las cuales se consideraba judío porque claro no existe como raza había que establecer genealogía entonces si tu abuelo tu tatarabuelo pero era como un lío tremendo claro se organizó tal lío y que había que aplicarlo entonces burocráticamente fue un trabajo tremendo y entonces una vez en Weimar estaba en Weimar y había una exposición sobre el nazismo en la escuela y una de las cosas que había era cantidad de documentación de gente diciendo no, no, no pero es que si mi tío abuelo escribían al ministro porque es que en realidad era el tío abuelo de no sé quién no sé cuántos el que era judío pero claro en realidad eso ya o sea todo el mundo preguntando por claro te das cuenta de que habían entrado en la dialéctica y estaban discutiendo dentro de la dialéctica nadie decía bueno a ver mi nieta ¿sabes? como que si es judío o sea no esto está mal habían conseguido que la gente entrar a discutir que si era su tío abuelo el abuelo y esta madre está discutiendo que si el padre era judío pero que da igual porque está divorciada los hijos no se han educado en la religión judía entonces pues que no que no entonces todo esto venía en el que en lugar de en lugar de pensar que es un disparate todo el marco legal y todo el marco conceptual por las decisiones claro pensarlo desde ahora como no decían pero claro es que hay que estar ahí y es verdad que todo el marco que te rodeaba toda la propaganda todo lo que les llegaba es muy difícil ser capaz de verlo desde fuera es muy difícil de hecho hay muy pocas personas son luminarias son pocas personas en las que en un momento dado son capaces de tener la visión de lo que está pasando en ese momento mismo histórico entonces por eso el juicio suspensión un poco a mí eso me parece muy interesante como en situaciones como en una situación así esta mujer lo que quiere es demostrar que son puros de sangre como decían Rhein-Deutsch-Blutig que es sangre pura alemana y no está pensando oye que es que mi vecino el notario este se lo han llevado y el otro el médico del edificio se lo han llevado también y ha desaparecido y no pasa oye músico o porque van a separar a los niños judíos porque era por la separación de clases porque el primero se empezó por la separación de clases los niños judíos no podían ir con los árabes bueno esta mujer que no es una mujer o sea lo mismo utilizo cierta información pero invento o sea no me vaya a querer encogido es un ejemplo si luego tienes mucho valor yo creo porque el segundo relato que se llama En lo alto del dolor que narra una desgracia que le ocurre a una chica paraguaya en Asunción en un barrio muy desfavorecido yo me acordaba mucho ya como la formación esta profesional de filósofo de Nietzsche que Nietzsche decía que claro había que aceptar la vida tal como era y mirar al fondo del pozo también y no perderle la mirada junto con cantar y bailar y pensar y hacer un lenguaje poético y mirar el mundo con metáforas etcétera también el dolor es parte de la entonces una cosa que a mí me gusta de este relato que tú empiezas a armar como una cita de Eagleton en la que habla de que cuando uno hace el mal no solo produce mal sino que uno mismo ya está también turbio me acuerdo de esta canción de Springsteen que hizo esta canción que decía se me olvidó el título pero que decía era sobre la guerra primera guerra de Irak no sobre la segunda guerra de Irak que él dice bueno una vez que Bob porque Bob puede ser cualquier soldadito norteamericano una vez que abrides el gatillo tu alma está oscura ya ha cambiado todo y en este caso también una vez que ocurre algo ocurra algo tremendo y hagas el mal tu alma se oscurece aparte ya del daño que produzcas a otro y como este libro también tiene una carga reflexiva porque tú también tienes una pertinente filosófica hay una reflexión que haces aquí en la página 69 si puedes leerla que me parece muy interesante y sin embargo piensa Andy debemos hablar de él está hablando del mal debemos hablar de él porque el mal no se nos puede escapar no podemos permitir que vague libremente que se libere de una formulación que retoce sin cadenas porque el mal nos guste o no es humano es obra nuestra lo llevamos dentro nace de nosotros así que son nuestras palabras las que ahora deben hablar de él cercarlo antes de que nos cerque antes de que se extienda como una gran mancha de tinta bajo la que las formas se pierden los colores desaparecen y la vida se marchita y por eso Andy se levanta respira y vuelve a sentarse frente a la mano una cosa que está en todos los relatos que tienen que ver con el dolor y con el azar porque también otro elemento que se ve también en el último relato es como el azar puede cambiarlo todo en minutos en un estén de minutos y a mí me parece que una cosa que es muy sincera en el libro porque hablar de hablar del dolor y de cosas terribles y de la barbarie cuesta es más fácil eludirlo pero una cosa que tú tienes muy claro y que me parece que es muy honrado decirlo que es que el dolor perdón el mal es algo que no es de los otros que el mal puede estar en cualquiera en cada uno de nosotros y lo tienes bajo control o puedes dejarte llevar nosotros somos capaces de lo mejor y de lo que nos está claro y tenemos que ser conscientes de eso lo de Nietzsche guarda relación también con la cita de Marina que también habla de la chabola hay que estar en todo en occidente en oriente lo tienen mucho más integrado porque para ellos la naturaleza el hombre es naturaleza y la naturaleza no es que se está mal es que pasa no tienen ese juicio digamos que lo tienen aceptado en occidente como tenemos la caída tenemos toda una religión que nos ha parece como que el mal fuera algo que está fuera de nosotros y el mal que está dentro de nosotros lo que pasa es que es nuestra obligación nuestro esfuerzo nuestro trabajo y nuestra dedicación sacar lo mejor de nosotros e intentar no sacar el mal cuando empecé a escribir ese cuento en un principio pensé en meterme en el papel del hombre lo que pasa es que luego me di cuenta de que era el mal absoluto porque dentro del mal hay mal que puede ser que cometas un mal o bien por equivocación o bien porque quieres conseguir un objetivo y no paras los medios no paras en los medios y hay males que simplemente mueren en sí mismos que el objetivo es el propio mal que es el puro mal ese puro mal me parecía demasiado oscuro para meterme porque eso es nihilismo puro entonces no iba a llevarme a ningún lado me pedí meterme en el papel de la madre y luego hay un contrapeso igual que lo que sí agradece el lector es que un suceso tan terrible como el que se va a contar ahí lo cuentas gradualmente hasta que te acercas al momento en el que ocurre pero sí pones unos contrapesos muy buenos que son Angie que Angie representa como la mujer del primer mundo burguesa que de repente algo así le parece terrorífico algo que ocurre en un sitio tan lejano en un barrio tan desfavorecido donde no hay ley donde tú hablas de barrios donde se entra vestido y se sale desnudo y se sale de cómo son de terribles pero si hay una figura que es Angie y hay otra figura que es Juan y Juan es un personaje que escucha eso es muy bonito porque dices junto con esas figuras malignas otras figuras que simplemente con su presencia su palabra su consuelo su actitud reconfortan incluso cuando ha ocurrido algo horrible hay alguien que tiene un don para esto sí eso es por eso que somos capaces de lo peor y de lo mejor y ser capaces de ser humanos en el sentido de humanidad de consolar de de comprender llega muy muy llega muy rápidamente cuando alguien lo hace con sinceridad entonces lo percibimos de una manera física no se percibe simplemente por lo que te digan sino que lo percibes de una manera física y entonces pues bueno evidentemente en una historia así había que y creo que además existen esas personas existen personas con esa capacidad existen personas dentro de todo el horror de todo tal son capaces de sacar y decir no también tenemos esto claro y luego hay otra cosa que también me parece bonita de este relato es que bueno tú dices en el momento hablas de lo intangible y luego vamos a hablar de lo espiritual porque en este mundo tan materialista en que estamos hay gente que es muy creyente y está muy bien ser muy creyente y luego hay gente que sin ser creyente también tiene una espiritualidad importante y entonces tú dices hay que saber hablar en la página 63 hay que saber hablar sobre lo intangible hay que creer en ello para que pueda surgir con fuerza pensó Angie o sea de alguna manera lo intangible también es parte también es parte de nuestra vida y debería ser bueno es que de hecho creo que a ver creo que eso es la mística o sea nosotros el ser humano es mortal es finito pero tenemos algo inmortal dentro de nosotros nosotros lo percibimos es que lo notamos notamos que hay algo dentro de nosotros que es grande y que nos sobrecoge y que y esa grandeza eso es el cruce místico que nosotros hemos representado el cristianismo con la cruz es el punto en el que se cortan lo finito y lo infinito Jesucristo es hijo de Dios es infinito pero al mismo tiempo es mortal es finito eso es una cuestión mística por eso dice lo alto del dolor el título del cuento no dice lo alto de mi dolor o lo alto del dolor sino lo alto del dolor has sublimado has llegado a la cumbre y comprendes el dolor o sea no comprendes todo el dolor eso es las vírgenes por ejemplo que yo sé que Cristina es muy la vírgenes en España que España es un país muy místico tenemos una tradición popular y culta muy rica las vírgenes es lo que representan por eso el pueblo las adora porque se llevan la vírgen de los dolores pues el dolor de la vírgen es el dolor de todos que somos ella lo lleva por nosotros es esa idea es la mística en distintas culturas aparece de una manera representada o de otra pero es un poco la idea de lo que somos capaces de lo que tenemos dentro de nosotros si de hecho cuando tú hablas de lo espiritual dices Angie está reflexionando y dice Angie lo espiritual no se trata de que Angie no crea en ello no no ser creyente no implica no creer en la espiritualidad dice uno puede ser creyente pero a lo mejor no lo eres pero también hay una espiritualidad que yo ahí lo conectaba con un autor que sé que te gusta mucho que es Campbell Joseph Campbell el filósofo que él ha incluido desde siempre el misterio en la vida porque una vida sin misterio ¿qué clase de vida es esa? claro es que es el punto humano el punto en el que bueno la cultura surge de ahí surge de intentar somos finitos pero nos sentimos infinitos entonces queremos formar parte de esta corriente lo que hablaba la corriente de la humanidad la religión es una herramienta que en los casos de la iglesia católica en nuestra tradición occidental y hay mucha gente que incluso la iglesia católica quizá nos ha alejado de esa vergiente más mística porque como ellas tienen la doctrina tienen que controlarla a ellos entonces esta reflexión interna pues es un poco más compleja en la religión católica pero bueno yo creo que existe en cualquier caso la cultura es un ejemplo para mí la cultura es eso claro tú además como hemos hablado de cómo en el ser humano está el bien y está el mal y depende de ti apostar por un polo o por el otro y me gustó mucho que mencionabas Florencia y dentro de Florencia dos personajes que representarían las dos partes ¿no? Sí ¿te refieres a? Sí a Frangelico y a Sabonarola a Sabonarola ¿no? Sí, Sabonarola fue un personaje de una foto para los florentinos claro ellos estaban pasándose la pipa y llegaban a Sabonarola y nos dicen que esto es todo pecado y que tienen que dejarlo entonces para ellos acabaron quemándolo porque no podían encontrar la conciencia no podían ser tan conscientes de lo mal que lo estaban haciendo entonces la acababan cagando y Frangelico claro cuando uno va a Florencia y ve los cuadros de Frangelico estos cuadros del juicio final ¿no? de tal dentro de todo son bellos es una belleza los monstruos retorciéndose no sé qué pero el cuadro es maravilloso entonces también está en ello ¿no? o sea el bien y el mal están juntos ahí también ¿no? en la belleza del cuadro y en la maldad que quiere representar creo que tú lo estás viendo de una manera y estás diciendo bueno es que este cuadro es bonito ¿no? no es el mal realmente ¿no? claro yo hablaba antes de que hay un componente poético muy importante en el libro y hay una frase en la página 76 hablando de cuando ocurre una desgracia eso que decía Peter Ham que te acuerdas que decía desgracia impeorable que hubo una discusión de los traductores que no se podía llamar impeorable en castellano pero era como algo que no se puede hacer más allá es un poco lo de lo alto del dolor y al final del relato hay un momento que dices ¿cómo es posible que tanta pena no pare el mundo? no apague la luz del sol no desborde los ríos no pare el tiempo cuando ocurre algo terrible dices ostras y el mundo sigue esa perplejidad bueno eso es una cosa que es una experiencia que yo creo casi todas las personas que han vivido por ejemplo una muerte cercana o una situación así supongo que también lo han percibido esa dureza de que no se ha parado el mundo de que todo sigue es un contraste vital que por el que hay que pasar evidentemente eso forma parte del duelo y es una de las cosas que claro la madre pues está pasando claro y luego hay otro relato que es el cuarto de los cinco que como tú tienes también una vertiente reflexiva aparte de literaria lo has llamado memoria olvido y perdón a partir de una mujer no sabes exactamente piensas que está trastornada no sabes ni qué le ha ocurrido y poco a poco vas sabiendo que se trata de una infidelidad y se plantea el asunto de cuánto puede perdonar una persona me parece un tema filosófico también importante cuánta capacidad de perdón puede tener alguien claro eso es una cosa que está en tu voluntad está en tu voluntad entonces tienes que ser capaz de hacer tu ejercicio de personal de estudio de reflexión y decidir si eres capaz o no eres capaz porque el límite no lo pone nadie pero está en ti y dentro de eso tienes que conocerte esta mujer esta mujer que ha conocido a este marido que entonces era novio que le fue infiel ya de joven vamos a viéndolo poco a poco no voy a desvelar la historia pero junto con todo esto hay una reflexión sobre que me pareció muy interesante que era cuando una mujer apuesta tanto por un hombre y cree que lo importante es él puede llegar a un punto en el que si todo se descabala y todo se va a tierra se puede sentir muy absurda se puede sentir muy 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 he estado sosteniendo cosas he estado sosteniendo cosas en pequeñas actividades objetos y a lo mejor yo también tenía que pensar un poco en mí misma yo creo que tengo una generación ya de paso de transición ahora ya el feminismo es muy diferente pero sí que a mi alrededor y generaciones mayores la mujer digamos que sostenía la parte sentimental y emotiva de su entorno es la mujer la responsable entonces apostaban más fuerte en una relación personal emotivamente se implicaban más de alguna manera en general casi todas las mujeres de mi edad o mayores lo vivían un poco así como que ellas apostaban más entonces que se les hundía el mundo y claro descubrir la fuerza que de repente puedes tener es otro ejercicio que les ha pasado a muchas mujeres también de repente decir ostras pues yo soy más fuerte lo que yo creía lamentablemente tienes que a lo mejor pasar por una situación así lamentablemente o a lo mejor es bueno porque así descubres que realmente eras más fuerte de lo que creías que eras es un despertar también y el hecho y el hecho de que esta mujer cuando recibe la noticia de la infidelidad la llamada telefónica al comienzo ¿este vestida de blanco es deliberado o es algo casual? ¿no? es que me quedé preguntándomelo esto es como lo de la judía esto es como lo de la judía no voy a contestar porque cada lector piensa en la que cada lector interprete como quiera no te voy a contestar el misterio ahí no, ¿sabes? yo pensaba pensaba que por ejemplo si tú ves si tú ves los fusilamientos del tercer mayo de Goya la camisa blanca de esa figura el camisón blanco claro puede ser que fuera casual no voy a decir nada yo no voy a decir nada bueno sí, me pareció ¿cómo se llama este relato? porque has dicho memoria de olvido y perdón sí, lo he dicho claro yo pensaba que igual que en el cuadro de Goya los fusilamientos hay un personaje que lleva curiosamente una camisa blanca y lo van a fusilar los franceses y yo pensaba claro es la inocencia la blancura entonces esta mujer que está despreocupada pensando que su novio la quiere que nunca le va a ser infiel porque se plantea el día como estafa sentimental también en el cuento y de repente justo va a vestir del blanco me llamó la atención a ver no sé si no voy a revelar pero sí que es cierto que quieras que no todo lo que uno piensa o siente o vive acaba plasmado o sea quiere decir que a lo mejor no es una manera consciente pero sí sí que forma parte de lo que has aprendido entonces el blanco siempre está vinculado a ese tiene ese componente entonces que yo fuera muy consciente ¿no? de que ponía el camisón blanco ya no lo voy a decir pero claro y me pareció muy bonito también que esta mujer que está desolada y trastornada por lo que ha ocurrido sin embargo como está acostumbrada a sus rutinas diarias dice y ella pasa el dedo por el marco de la ventana para constatar que a la chica se le olvidó limpiarlo como siempre esos pequeños detalles que ella siempre ha visto que siempre ha estado obligada a ver incluso ahora en este momento ella los ve podría hundirse el mundo y ella lo que vería sería la última pelusa debajo de la cama los flecos de la alfombra sin colocar la cena sin preparar parece muy brillante esto gracias es la cotidianidad es lo que sucede tienes el hábito eso forma parte yo creo que claro cuando estás tan dolida al final te altera eso cualquier mota de polvo o cualquier chaqueta fuera de su sitio hay un último porque vamos un poco ajustitos de tiempo hay un último último relato que se llama Horizonte en el que tú introduces también igual que en el en lo alto del dolor el azar hacía que de repente la vida cambie de un momento para otro bueno el azar hay más que el azar bueno sí el mal pero un azar un azar de bueno sabes lo mejor que yo te estoy explicando tu cuento no lo que sí que lo que pasa es que no tienes desvelado y aquí también hay un caso yo me acordaba como hemos citado antes a Sphinx yo me acordaba de la canción esta la monita de Silvio Rodríguez de Causas y Azares cuando dice bueno cuando Pedro salió a su ventana no sabía que era su último día la luz de esa mañana la luz de su último día claro y sin embargo en esa misma canción hay un tal Juan me parece que lo que conoces es el amor de su vida una noche está volviendo a casa está lloviendo y entonces el azar hace que a unos se les acabe la vida otros se enamoren y tú aquí pones un escenario digamos que es un restaurante sobre el mar en el cabo de Lanao unos padres con sus hijos pequeños unos alemanes que llegan ahí a tomar una paella y una chica italiana que está con su novio y hay una gaviota y hacen fotos de la gaviota al otro lado del cristal y de repente ocurre algo algo tremendo entonces ahí tú lo que quería reflejar realmente que era que era que era cuál era el asunto bueno tú lo has escrito mucho sobre la fragilidad hay un momento en nuestras lo que yo quería reflejar es que nos damos por seguras muchas cosas y el momento puede ser es una línea esta me lo digo en el cuento de el momento del dolor cuando el barrio se va a Josque y el otro barrio y entonces dicen nos hemos librado es una fina línea la que te ha podido separar de una de la catástrofe total o de la desaparición o de una desgracia tremenda y no has sido consciente o sea de repente dices ostras que no que me puede pasar que puede pasar que pasa ese shock que yo creo que todos en nuestra vida alguna vez nos ha pasado de repente ostras que voy aquí por la vida tan feliz y tal y puede ser una llamada de teléfono simplemente puede hacer que cambie todo claro evidentemente si eso es así bueno de hecho pasa es la vida lo que pasa es que vivimos mejor mirando o sea si no lo podíamos vivir es lo que hablaba de la conciencia o sea porque es que no puede estar uno todo el día pues te he hecho mal esto no sé qué esto tal es que no sé qué puede pasar puede pasar esto puede pasar lo otro no podemos vivir con esa conciencia una madre no puede vivir todo el día pensando es que mis hijos son mortales te tomas un tiro y dices no bueno yo no quiero ver nada más vamos no quiero seguir tenemos que engañarnos a nosotros mismos de alguna manera para seguir cada día felices una cosa que me gusta mucho en general de tu libro también es que cuando tratas temas muy duros evitas en todo momento el tremendismo o los golpes de efecto digamos sino que simplemente muestras yo creo que eso es lo que debe hacer un buen escritor que es no ni dar mítines ni poner en boca a los personajes una proclama sino dejar ver dejar ver entonces tú por ejemplo basta que estás viendo a esa madre de Paraguay en un aeropuerto regresando a su país desde España cuando ha ocurrido una desgracia y entonces de buena esta mujer le dices en un momento físicamente está en el aeropuerto pero ella ya inició su viaje se alejó le dices eso y ya estamos viendo a esa mujer desolada pero no haces hincapié digamos en detalles morbosos que hay muchísimos escritores que sí lo hacen por ejemplo cuando alguien contiene una historia de las torres gemelas pues te cuentan hasta el último detalle de los litros de combustible o de cuántas personas se tiraron por el cristal aquí da una sensación de que tú dejas pensar y dejas ver que creo que eso me parece muy interesante cuando uno escribe pues muchas gracias bueno eso supongo que es el lector el que tiene que verlo yo me gustan las historias cuando me leo estas no me gustan los sermones y no me gusta que me cuenten o sea un libro es para que pienses también pues igual por eso escribo así o sea quiero decir que si tú lo has visto así me parece fenomenal que es lo que quiero conseguir entonces pues muchas gracias bueno pues simplemente queríamos hacer un repaso por las cinco historias que componen el libro y como yo decía al comienzo a mí me parece que sobre todo aparte ya que literalmente sea un libro interesante muy interesante me parece que que está muy bien tejido o sea que son cinco historias muy medidas ¿no? con esta y además con una con inspiración ¿no? esto que decía Thomas Mann al comienzo de la muerte en Venecia cuando sale el profesor Askenbach que va hacia Venecia y entonces dice estaba en tren en tren de decir ¿no? estaba en tren de decir que es esta especie como de sensación que cuando un escritor está contando una historia a gusto te está contando cómo se quitan las gafas en caso de la historia alemana ¿no? cómo el señor Holler se quita las gafas y entonces ya es otro cuando se quita las gafas y cuando se las pone vuelve a ser el señor Holler ¿no? y es claro esos pequeños detalles ¿no? de la vida esos son los momentos en los que estás a gusto estás escribiendo a gusto es algo que se nota de repente estás ahí y estás claro si estás en la cocina ves como pues eso como pelar las judías o como te quitan las gafas pues no estás que haces ¿no? estás ahí metido y de repente oyes a tus hijos ¿qué pasa en Navar? y tú ¡no! ¡no! que estoy en Alemania ¡pregúntale a tu padre! o o de repente vas al combate en este sitio costero de Gales y están llegando está la emoción de este campeonato del mundo y y ocurre que hay unas personas en unos barcos que saludan y hay otras personas en una noria que saludan también ¿no? y ahí está el rin al aire libre y entonces dice claro es que el poner la noria y las personas que saludan o no ponerlo marca la diferencia o sea es decir bueno la buena ambientación ¿no? sí pues me alegro gracias y nada pues felicitarte por el libro y bueno si te apetece comentar alguna cosa las preguntas nadie quiere nadie quiere bueno pues si no tenéis preguntas agradeceros que hayáis venido y también a quienes nos están viendo online y bueno que ha sido un placer y recomendaros este vuelo de reconocimiento que que es un libro de verdad que no dejen diferente ¿no? que que merece la pena de verdad estamos deseando la vida muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias